Babel, ¿sabes qué día es hoy? Sí, así es. Hoy va a ser el día en el que los visiles van a hacer historia. Ok, como he estado viendo, hay un tipo que le está jodiendo el día a todos. Así que vamos a joderle el día a el Auxley. Paso encima de ellos. Ahí está, es el del opresor 2. Ahí está. Ahí está, ya lo tengo en la mira, lo tengo en la mira, lo tengo. Bueno, vamos a joderle otra vez. Solo para rematar, es decir, no quiero tampoco ser tan mala onda, pero... Me intento joder el día. A ver, lo tengo en la mira. Ahí está. No.